Buenas tardes. Bueno, pues estábamos esperando un poquito, aunque la foro estaba completa, pero también para que se empiece más o menos a su hora, porque como hay gente que se ha ido, aunque las puertas sí que se abren media hora antes. Bueno, agradecerle, como siempre, su presencia, a algunos su fidelidad, jueves a jueves y ciclo a ciclo. Este es el segundo ciclo. Empezamos con las conferencias del Alto Zano y ahora la historia de Albacete. El libro se presentó en septiembre en el Teatro Circo y pensamos que sería bueno hacer una serie de conferencias de la historia de Albacete, puesto que era un libro que recogía cosas que hasta entonces no se tenía tanto detalle, una historia muy completa y vimos la posibilidad de hacerlo así. Gracias a todos los participantes. Se me cuentan también aquí Carlos Panadero y Aurelio, ¿no? Y bueno, pues nada. Decirles también que las conferencias están siendo grabadas y van a ser colgadas en la página web del Ayuntamiento, así como la de Amigos del Museo. Bueno, pues la conferencia de hoy viene de la mano de Carlos Eillón y hablará de Albacete, del advenimiento de los reyes católicos a la abdicación de Carlos V. Bueno, pues nada. Muy interesante, una época lejana, pero bueno, como siempre aquí, expectantes a todo lo que nos contáis, porque la verdad es que esas conferencias las veíamos interesantes y necesarias. Así que muchísimas gracias por haber venido al museo. Este espacio, bueno, la pena, son los momentos que tenemos que nos permiten un aforo único, pues, de 30 personas. Pero bueno, enhorabuena, pues está llenísimo y bueno, lamenta que haya personas que no hayan podido entrar, pero ya les decimos que están siendo colgadas y también se podrán, pues eso, ver en otro momento. Pues nada, cuando quieras que nos gracias. Gracias a ti. Bueno, con permiso, voy a retirarme esto. Muchas gracias por su presencia a todos los que están aquí. Gracias también a, pues empezando por la librería popular, que fue la que tuvo la iniciativa de hacer este libro de Historia de Albacete, que ha desembocado en este ciclo de conferencias. Gracias especialmente a Aurelio Preter, que confió en mí para ocuparme de un periodo muy concreto de la historia de nuestra ciudad. Ahora, aunque esta tarde me voy a ocupar de un periodo algo mayor, porque, bueno, me voy a hacer cargo también de contar algo sobre el reinado de Carlos V en la Villa de Albacete, que es un capítulo del que se encargó, pues, mi amigo, compañero de investigación, ex profesor, etc., que es Ramón Carrilero. El periodo que, bueno, me voy a intentar clarificar en lo posible, pues, abarca un periodo de aproximadamente ocho décadas, como vemos ahí en, como tenemos ahí en la pantalla, entre la llegada de los reyes católicos al poder, o de Isabel la católica al poder, pasando por el reinado de su hija, doña Juana I, mejor Juana I, creo que Juana la loca, creo que ya es el momento de empezar a desechar algunos clichés decimonónicos, porque también por un respeto que merecen las personas, porque no estuvo tan loca, por lo menos no toda su vida, y yo creo que ya ni unos reyes fueron tan santos, ni otros tan sabios, ni tan loca, ni tan hermoso. Y, por último, pues, tendríamos el largo periodo del reinado de Carlos I o de Carlos V, que es como, en realidad, más los historiadores lo citan, aunque fuera primero en nuestras tierras. El periodo comienza, como ya nos recordó Aurelio Pretel la semana pasada, pues, en medio de una guerra civil, una guerra civil de sucesión en el trono de Castilla, que en esta tierra manchega, pues, también se le llama la guerra del marquesado, porque tuvo unas características muy peculiares. Además, arranca de la sublevación de Alcaraz en 1475, cuando nadie se le había ocurrido sublevarse contra determinados señores de la nobleza, pues, Alcaraz ya inicia esta sublevación, y termina en 1480, cuando Diego López Pacheco, el marqués de Villena, señor de esta zona, pues, capitula con los reyes católicos. Hubo una tregua intermedia, un periodo de menor actividad bélica, pero no deja de ser una importante guerra la que está transcurriendo durante esos años. Albacete, inicialmente, se posicionó con el marqués de Villena, aunque luego, a lo largo del tiempo, pues, cambia de bando. Incluso cuando está con el marqués, ataca Balazote, porque Balazote, al pertenecer a la tierra de Alcaraz, pues, estaba en rebeldía con respecto al marqués. Pero, bueno, cuando acude Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, por estas tierras, Albacete cambia de bando. Como he dicho, estamos hablando del verano del año 1476, y porque ya se han hecho unas promesas a las tierras del marquesado de incorporarlas al realengo. Y, entonces, pues, eso supone, pues, da cierta confianza. Después de una época de marquesado, pues, con unos marqueses un tanto duros, un tanto severos, un tanto antipáticos, podríamos decir, pues, se generan unas expectativas interesantes para la población. Tuvo especial importancia la influencia de Martín Sánchez de Cantos, que es el personaje quizá más significativo de la vida política, o la vida pública de Albacete, y es uno de los que acaban decidiendo notablemente la deriva de esta guerra, o de la posición de Albacete durante estas fechas. Las consecuencias del conflicto, pues, fueron en principio positivas. Los reyes premian la fidelidad de Albacete a su causa, por, bueno, pues, una disposición de septiembre de 1476, por la cual, pues, los reyes hacen la concesión del mercado franco, es decir, un mercado semanal, franco de, es decir, libre del pago de impuestos, en concreto de la alcabala. Se comprometen a mantener la villa en el realengo, tal y como lo habían venido prometiendo, y supone también una exención de impuestos, que siempre son medidas muy recurrentes entre los nobles y entre los reyes para, pues, ganarse la confianza de las poblaciones. Se les perdona, pues, un impuesto conocido como el pedido y la moneda. Albacete, además, fue una villa poco dañada en esta guerra, y, mientras, otras como Chinchilla, pues, tuvo bastantes más desperfectos, tal vez porque no fue especialmente combativa en esta guerra. Hablando de Chinchilla, Chinchilla, a partir de este momento, ya entra en una decadencia que ya empezaba a haber bastante evidente, incluso, pues, algunos chinchillanos se tienen que venir aquí a Albacete a refugiarse por, bueno, pues, no estar suficientemente protegidos o bien acogidos en su propia ciudad. Entonces, a partir de este momento, Albacete se integra en lo que los libros de texto, muchas veces llaman el estado autoritario, bueno, de texto y libros de mayor enjundia, que es un estado moderno, un estado donde la monarquía tiene un gran peso, y para eso, pues, los reyes se van dotando de instituciones que influyen, lógicamente, en la vida de Albacete, como el corregidor, que está asentado en Chinchilla, aunque tiene más autoridad, tal vez, el alcalde mayor del marquesado. No vamos, tampoco, a entrar demasiado en instituciones, porque quizás sea un terreno un poco más árido. En esta época, además, se consolidan las chancillerías, se crea la chancillería de Granada, que en principio estuvo en Ciudad Real, y luego ya pasa, en tiempos de Juana I, a la ciudad de Granada. Entonces, cualquier pleito de cierta relevancia, pues, acaba siendo dirimido en aquel juzgado, en aquella audiencia de Granada. Y también, bueno, pues, aparece el Consejo Real de Castilla, pues, que es otra institución de especial importancia para el nuevo estado. Esto debería continuar, y no continúa. Pues, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Entre esos organismos también está la creación de la Hermandad General, que en Albacete tuvo una importancia distinta a la que siempre se dice que tenía. Se dice que la Hermandad General, a la que conocemos, por ejemplo, por obras como el de Don Quijote, que se encargaba de la seguridad en el campo, de vigilar un poco los abusos, a veces de bandoleros y otras veces de los propios nobles. Bueno, en Albacete, al principio, tuvo otro uso, como veremos enseguida. Y también aparece la Inquisición, de la que me ocuparé más adelante. Y, bueno, ahí tenemos una imagen de cuadrilleros de la Hermandad, bueno, que es una especie, como si dijéramos, de la Guardia Civil de aquella época. Para lo que sirve la Hermandad es para canalizar la participación albacetense en una nueva guerra, que es la Guerra de Granada. Si nos fijamos, en dos años escasos, Albacete sale, o Castilla, sale de una guerra y entra en otra. Y para movilizar a las tropas se convoca una junta, se convoca todos los años una junta general, donde se hace un reparto de los gastos que tiene que hacer cada villa o cada ciudad y los hombres con los que tiene que contribuir. Y eso se reparte por provincias. Albacete estaba integrado en la Hermandad de Murcia. Murcia hacía su junta provincial. Era una provincia, se considera una provincia a efectos de la hermandad. Esa junta muchas veces se hacía en un punto bastante central. Podía ser Tobarra, podía ser Egin. Se ponía en conocimiento de la población, de lo que tenía que aportar cada una. Y luego ya movilizaban a su dinero y sus hombres y se unían en un alarde, en una reunión militar, que con frecuencia se hacía en Chinchilla. En Chinchilla aparecían todos los soldados de la zona de Murcia, los peones, sobre todo, la gente de a pie, porque los caballeros iban por otro lado. Y de ahí ya se dirigían al alarde general, casi siempre se hacía en Córdoba, y desde allí se dirigían las tropas a combatir a Granada. Aquí tenemos algunos soldados, como los que enviaba Albacete, tenemos ballesteros y espingarderos. También había lanceros, son las armas propias de la época. Tenemos al alarde general que he dicho en Córdoba, y de ahí se pasaba a los combates. Por si fuera poco, cuando ya llega Carlos V al poder, nos encontramos con la guerra de las comunidades de Castilla. A raíz del reinado de Juana I, los nobles tienen un sentimiento de revancha contra la derrota que han sufrido por parte de los reyes católicos. Entre esos nobles destaca el marqués de Villena, que ha acabado ciertamente humillado. Era un noble de un impresionante poder, social, económico, territorial, militar. Y al ser derrotado por los reyes católicos, pierde mucho protagonismo. Y ahora, pues tanto él como otros se quieren tomar su revancha. Y entonces se genera agitación hacia la corona. Esa agitación en las tierras de Albacete supone mucho temor a que vuelvan los pachecos con su severidad a imponerse. Porque, bueno, con los reyes, no es que fuera tampoco al final el reinado de los reyes católicos, un avance muy significativo para la población, pero sí que le supuso al principio un cierto respiro. En Albacete tuvo bastante importancia, también, pues, cierto ambiente antioligárquico. En varios pueblos se genera una serie de comunidades en el pueblo, populistas, a veces se han denominado, con la aparición de unos síndicos que se supone que representan al pueblo y parece como que el pueblo tiene personas que dan su voz frente a la autoridad. Y, bueno, pues todo esto viene a unirse a toda una serie de factores que enrarecen, digamos, la política de la época. En realidad, la guerra de las comunidades se juntan elementos muy variopintos, muy variados. En unos sitios tiene un componente más social, en otros más político. En unas veces es casi una lucha de clases, en otras no tanto. Albacete en esta guerra estuvo indecisa en algunos momentos, pero fue más monárquica que comunera, en general. Más monárquica, sobre todo, que gran parte de su área, de su entorno, que es el marquesado. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió esos años porque han desaparecido las actas municipales tanto de Albacete como de otros muchos municipios y nos falta saber, de verdad, cómo se fueron creando esos bandos a favor de quiénes estaban unos y quiénes estaban otros. Pero, en cualquier caso, parece más un conflicto de círculos, de clanes, de redes sociales, que de clases. Del pueblo llano frente a la aristocracia o de pueblos hacia la oligarquía. Está todo un poco más confundido. Aquí tiene mucha importancia el alcaide de Chinchilla, Gabriel de Guzmán, que fue bastante hábil manejando la situación. Es el alcaide monárquico el que han impuesto los reyes católicos y supo mantener apaciguada la población, tanto la de Chinchilla como la de Albacete. No obstante, a pesar de que se mantiene la fidelidad a la monarquía, en Albacete hubo un... en el verano del 1520, pues, algunos elementos minoritarios que toman el concejo, se rebelan, toman el concejo, incluso saquean a los componentes del concejo, les roban, toman el poder de muy mala manera, incluso los documentos hablan de esta gente como bulliciosos y escandalosos. Incluso quieren cambiar a los curas de la iglesia, es decir, quieren cambiar el estatus quo de la villa, pero eso poco a poco se va enfriando y ya para la primavera de 1521 ya las aguas vuelven a su cauce y, bueno, y Albacete ya queda definitivamente fiel a la causa del emperador. Al mismo tiempo, Albacete pues acaba enviando soldados a esta guerra que se dirime sobre todo en el centro de Castilla o en lo que era Castilla la Vieja, pero también envía tropas a otro conflicto más o menos paralelo que es el de las germanías del Reino de Valencia. ¿Qué pasa con esta guerra? Pues lo mismo que pasó con la guerra del Marquesado y es el ascenso de la gente que más se significó a favor del bando vencedor, bueno, que pasó con la guerra del Marquesado y que ocurre con todas las guerras. Esta gente favorable a los vencedores enlazan con las viejas oligarquías y ya van constituyendo pues un núcleo de familias que se apoyan entre sí, que se casan entre sí y que acaban siendo, tomando el poder en todos los aspectos en la vía de Albacete. No obstante, yo creo que no hubo una gran fractura social a pesar de las guerras, a pesar de las diferencias sociales, aunque, bueno, pues hubo un conato que fue una rebelión real, pero no hubo grandes problemas, digamos, grandes conflictos de esos que quedan luego latentes con mucha dureza, como sabemos también de otras guerras. Y vuelve a atascarse. No, la de abajo. Nada. Muy buena. Por si fuéramos sobrados de tiempo, nada, se ha bloqueado. Bueno, pues, espero que vuelva a lo suyo y yo voy a continuar un poco con lo que tenía previsto. Otro de los hitos de la historia de la villa de Albacete es, que eso además ya es de más cierto conocimiento de la población, es el señorío que ejerció Isabel de Portugal con relación a la villa de Albacete. En 1526 se le concede a doña Isabel de Portugal, la esposa del emperador Carlos, el señorío de varias villas, de Albacete, de Alcaraz, San Clemente, Villanueva de la Jara y otras villas o ciudades que estaban algo más alejadas y es el regalo de bodas que le hacen. Tenía la reina 22 años, la emperatriz, tuvo un señorío sobre la villa de 13 años porque murió muy joven, murió con 35, en 1539 y todo esto lo recoge pues una inscripción que hay de Isabel de Portugal en la plaza de la Constitución y cuenta toda esta cronología y la causa. Vamos a ver si de alguna manera... No, 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 claro, vamos a ver si por aquí... Ah, quiere hacer algo. Bueno, ahí estamos. No es mal. Bueno, como tenemos ahí, fue un regalo de bodas. La inscripción de la estatua dice, bueno, como tenemos ahí, que concidió a su esposa Isabel de Portugal el señorío de la Villa de Albacete en 1526 con motivo de su matrimonio ejerciendo esta dignidad con dedicación hasta su muerte en Palacio de Fuensalida de Toledo en 1539. En su lugar tomaron posesión dos personajes, el comendador Enrique y el doctor García. No vamos tampoco a entrar mucho en ellos. Hicieron una ceremonia muy de la época, muy aparatosa. Los miembros del ayuntamiento pusieron unos documentos sobre su cabeza acatando el señorío de Isabel de Portugal. Luego, estos representantes de la reina se encerraron en el ayuntamiento, les dieron las llaves de la ciudad, las varas de la justicia, abrieron las ventanas. Son rituales muy habituales cuando se tomaba posesión de una casa o de una villa. En realidad, el señorío de Isabel de Portugal no es el típico de un señor feudal, sino que fue semi-honorífico. En realidad, ni puso leyes, ni cobraba ella directamente los impuestos, ni apareció por aquí en su vida. Es decir, no era como en otros señoríos. Sí que se le concedieron algunas rentas reales, las rentas que percibía la corona pasaron a engrosar su hacienda particular a través de algunos impuestos, las tercias reales, por ejemplo. Y, bueno, sus concesiones, como señora, fue interceder en algunos casos ante la justicia cuando tuvieron algún problema en la chancillería de Granada, por ejemplo. Amparó a los albaceteños ante algún cobro de impuestos que perjudicaba un poco a sus haciendas y también pues apoyó a los alcaldes en sus atribuciones como jueces porque los alcaldes hace 500 años actuaban como jueces de primera instancia en algunos casos. Seguimos con problemas. Está como pensando. Ahora está. La estatua que tenemos en la Plaza de la Constitución en realidad es una copia de la que hicieron la familia Leóni y su hijo Pompeo Leóni que se encuentran como tenemos ahí en el Museo del Prado esta estatua de bronce pero bueno pues no sé si sería lo más apropiado tener aquí una copia o haber hecho otra cosa distinta aunque a veces visto lo que se hace en estatuas mejor hacer una copia. Bueno. ¿Cómo era el ayuntamiento? ¿Cómo era el consejo? El consejo se basa un poco en cómo era el de Chinchilla que es su población matriz y copia un poco su funcionamiento. Tenía dos alcaldes de los que acabo de hablar dos jurados que tomaban otro tipo de decisiones se aconsejaba que fueran bueno siempre se dan unas normas de cómo tienen que ser los alcaldes gente discreta los jurados también juiciosos seis regidores que son equivalentes a las concejalías aunque no se repartían esos asuntos concretos generalmente y un alguacil que se encargaba bueno normalmente se aconsejaba que fue una persona joven aunque luego no se cumplía tampoco se encargaba ya de cuestiones más delicadas como era pues mantener el orden público se elegía consejo miembros del consejo todos los años el día de San Miguel por un sorteo ahí aparece una especie de sorteo como lo conocemos ahora se hacía ya también Aurelio comentó algo de esto y en un bacín o en un cántaro de agua se colocaban unas bolas de cera dentro de las bolas de cera ponían los nombres de todos los aspirantes para lo cual se requería pues algunas condiciones y un niño la mano inocente de la que siempre se habla pues iba sacando las bolas las bolas de cera y se abría y ya quedaba para todo un año se sabía quienes iban a ser las autoridades había un margen pues bastante generoso para concurrir a los oficios municipales pero ya con la llegada de los reyes católicos se van poniendo algunas condiciones algunas trabas se va oligarquizando los cargos se van restituyendo los requisitos de hecho en ese año ya se requiere una buena hacienda personal de cada uno que son 100.000 maravillies o bien que se sea hidalgo siempre que sean allanados es decir que renuncien a su condición de hidalgo porque un hidalgo no podía en principio pertenecer al ayuntamiento además bueno durante hay un momento en que todo esto se va intensificando cada vez es más elitista la composición del concejo y hasta que incluso desaparecen las instrucciones que regulaban cómo se elegían los cargos y ya al final todo esto que tiene cierto tinte democrático desaparece por completo porque en los años 40 ya la corona cobra por ser regidor una persona le paga una buena cantidad a la corona y ya no tiene ese oficio a perpetuidad en cuanto a esto es un problema hoy muy gordo se bloquea mucho si si ahora parece que va nada esto va a haber que a ver aquí así si lo voy a hacer así bueno en cuanto a la economía del concejo por un lado están los bienes comunales eso no son del concejo eso son de la comunidad lo digo porque a veces se confunde consultamos libros de bienes comunales y hay que diferenciar lo que es de todo el mundo sin que digamos sin distinciones y lo que es del concejo de todo el pueblo era parece ser tampoco hay mucha claridad sobre ello pues unas tierras de un sucomún que se llamaban los ejidos y los montes ahí se podía bueno pues eso acudir pues a pastar algunos rebaños a coger frutos silvestres a coger leña etc y luego están los bienes concejiles entre ellos destacan los propios que son propiedades propiedades raíces y algunas actividades eso no son bienes son actividades que el concejo arrienda para sacar ingresos por ejemplo las dehesas las dehesas sí que son propiedades son dehesas de pasto estamos en una sociedad ganadera y tenemos la redonda la redonda es una gran dehesa dentro de la cual existe otra que se llama la dehesa carnicera donde acuden los ganados que luego van a pasar por la carnicería y luego está la dehesa de los prados que es una dehesa seguramente más fértil que podría estar como comentaba Aurelio la semana pasada por la zona de Aguasol o tal vez en los prados donde está la gasolinera de los prados hacia Alcaraz y bueno en cualquier caso pues tenía un especial valor por el uso de esas dehesas pues el el consejo percibía sus pues una parte de sus ingresos la caballería de la sierra pues eran guardas del monte que cobraban multas por quien infringía las normativas entonces con esas multas el consejo también tenía algunos ingresos casas tanto viviendas como tiendas tenía el consejo para alquilar la carnicería que estaba enfrente de la iglesia de San Juan más o menos por donde está la casa hortelano ahí estaba la carnicería luego pasó a la plaza mayor a la plaza nueva tenía otras tiendas por ejemplo la tienda del aceite dos molinos el molino de la alcantarilla que debía de estar pues un poco por ahí por la gasolinera de la carretera de Jaén o un poco más allá algunos hornos bueno por todas estas actividades la gente llevar su cereal a moler su harina o su masa a cocer etcétera el consejo va cobrando una serie de derechos la acequia de la que también tuvimos bastante conocimiento la semana pasada que era una acequia con un cauce bueno bastante regular a lo largo del año hasta el punto de que tenía peces la gente iba a pescar y por derecho de pesca también pagaba al ayuntamiento incluso en la jineta la jineta era aldea de Albacete había un pozo de agua dulce de los pocos pozos de agua dulce que había para abastecerse y eso lo controlaban los de Albacete el consejo de Albacete y por su uso pues también luego hay toda una serie de actividades en las cuales pues no voy a entrar porque el tiempo pues no se apremia bueno y también porque de algunas me encargaré un poco más adelante la borra se ocupaba de bueno eran cobros por el paso del ganado la boya era un sello de calidad del tejido etcétera y luego algo que llama mucho la atención es que por la mancería es decir por el prostíbulo el ayuntamiento también tenía sus ingresos era un negocio municipal por el cual tenía ingresos además bastante generosos y la regula regula esta actividad como una actividad pública más sí que se traspasaba a un tercero que bueno pues a finales del siglo XV era la familia Molina que era en concreto el que la regentaba el prostíbulo era mayordomo de la parroquia y también estaba emparentado con el vicario la máxima autoridad de la iglesia pero es una actividad pues absolutamente aceptada por la sociedad no solo aceptada tenemos en 1555 que con motivo de la semana santa la prostitución pues no no se quiere permitir entonces se indemniza a las trabajadoras por ese desempleo temporal por no poder estar ejerciendo sus sus labores como un ERTE de esa en esa profesión Albacete en este periodo sobre todo las primeras décadas crece no es que crezca de una manera desmesurada pero sí que se documentan pues abundantes obras sobre todo en esa segunda década del XVI a pesar de lo cual se define en un documento como una villa muy fea y sin concierto hay dificultades de saber cómo fue porque no tenemos ningún vestigio tenemos esa maldición en Albacete de no poder conservar prácticamente nada pero bueno gracias a la documentación sabemos que hubo una gran actividad constructora se construye la casa del concejo con mucha lentitud un ayuntamiento contiguo a la cárcel le ponen su reloj también se tarda mucho en hacer ese reloj se coloca se empiedran las calles más céntricas aunque es muy difícil hablar de centro en una villa tan pequeña tal y como se está haciendo en Toledo en esos años es decir que es una práctica que se está haciendo en ese momento en las principales ciudades del reino se instala o se reinstala un rollo o picota parece que hubo otro con anterioridad que era de madera pues se construye ese rollo que hay que muchos conocemos el del bonillo de los innumerables que hubo en Castilla pues aquí hubo otro en el centro de la plaza mayor se hizo uno posiblemente el tercero al que se tiene constancia hacia 1518-19 y también se sabe que por entonces ya existía una horca que estaba en el cerro de la horca y de ahí el nombre actual de esa zona de Albacete sabemos que había tres núcleos elevados la zona de esto ya está suficientemente difundido la zona de Carretas o la huerta de Marzo la zona de la iglesia de San Juan y la villa cerrada o la villa nueva y en esta época pues lo más probable es que esos espacios intermedios se fueran digamos llenando de casas nuevas también posiblemente esas abundantes calles esas calles no abundantes pero sí muy concentradas que había en el alto de la villa pues posiblemente se hiciera alguna casa más de manera que acabó siendo un barrio pues muy un poco congestionado esas calles de la luna damas de ese engaño nombres que ahora aparecen en otros barrios de Albacete a mí me parece un enorme error porque eso es un cambio arbitrario de toponimia la toponimia de una ciudad nos está dando información si cambiamos los nombres a otros barrios esa información nos confunde mucho pero bueno eso sería entrar en otras cuestiones que quizá no vengan al caso se produce actualmente también pues una destrucción del patrimonio toponímico en Albacete y en todas partes que habría que cuidar por parte de de todos y constructores y autoridades también se hace bueno el ayuntamiento también cede casas cede solares para casas porque se está llenando la villa está habiendo mucha mucha inmigración y se están asentando pobladores de otras de otras zonas incluso se hacen ordenanzas que obliga a los dueños a hacer casas en sus solares son ordenanzas como pongo ahí anti absentistas luego no se van a cumplir porque normalmente quien tiene la casa tiene suficiente poder para no hacerle caso a las ordenanzas del del ayuntamiento como comentaba pues también bueno aquí tenemos ese albacete del siglo XIX pero en el que se puede adivinar pues parte del del siglo XV XVI esos tres promontorios por aquí sería la zona del de Carretas Marzo la zona de San Juan aquí es donde estuvo la carnicería luego se pasa a la plaza mayor por cierto cuando se quita la carnicería de la plaza esta de de la iglesia en su lugar se construyó la tercia donde se almacenaba el trigo bueno el trigo y otros productos del diezmo y bueno y luego el tercer núcleo que sería pues Villa Cerrada o Villa Nueva como ya sabemos ahí tenemos esa recreación que ya conocemos a la izquierda de cómo pudo ser la 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 plaza nueva plaza mayor con su picota abajo a la izquierda y bueno una torre el acceso al recinto amurallado un puente sobre una cava por donde discurriría el agua y una cárcel contigua que podría estar pues podría estar quizá a la izquierda o a la derecha de este arco y que a mí me recuerda o me sugiere pues no me puede recordar pero sí sugerir la que existe en Pedraza que posiblemente alguien conozca que además conserva bastante sabor medieval y también me recuerda un poco tal y como está actualmente Caravaca que tiene el ayuntamiento y contigo a la derecha en esta foto estaría la cárcel por supuesto esta foto o el actual ayuntamiento de Caravaca es un edificio dieciochesco pero nos puede sugerir un poco la disposición de estas construcciones en Albacete la economía pues obviamente era una economía rural agrícola ganadera no me atrevo yo a decir que puede predominar en principio la agricultura pero yo tengo también algunas dudas de lo normal en este tipo de poblaciones de cereal de viñedo que genera un vino manchego de cierta calidad no tan bueno como en otras poblaciones al parecer hay una época de muy buenas cosechas hacia 1500 lo cual pues enriquece a la villa luego vendrá épocas pues bastante más desafortunadas en cuanto a la ganadería ganadería ovina pues Albacete en principio tenía comunidad de pastos con chinchilla y con otros con otras villas de manera que los pastores podían ocupar podían ir a pastar esos términos municipales y viceversa pero eso siempre estuvo pues lleno de conflictos luego no dejaban unos consejos no dejaban a los forasteros que llevaran sus ganados fueron conflictos continuos durante siglos la verdad se hacen adhesamientos también es decir se van privatizando espacios comunales o espacios que eran del ayuntamiento pues se van se la propia gente poderosa por las buenas o a veces por la vía legal contra la cual pues era muy difícil actuar lo que sí que tienen claro es que no se puede transferir tierras al clero porque si se traspasan tierras a la iglesia dejan de tributar y los ayuntamientos en ese momento como en casi todos pues siempre están faltos de de ingresos para acometer sus sus proyectos bueno hubo alguna artesanía hubo un discreto desarrollo de la artesanía del textil que tuvo algún prestigio y por eso se hacía ese bollado es decir un sellado para que se detectara que el paño era de albacete cuando una ciudad una vía tenía prestigio sus artesanías había que darle ese sello de calidad había pues actividades de herrería que años más tarde pues dan lugar al nombre de una calle de carretería como enseguida volveré a recordar como también da el nombre de una plaza en el futuro y todas estas actividades estaban supervisadas por almotacenes es un nombre que tiene de raigambre árabe y por corredores se encargan de vigilar que los pesos y las medidas estén en condiciones que no haya que no haya muchos engaños que las piezas sean de calidad etcétera en cualquier caso bueno pues los salarios de los aprendices de los oficiales también pues parece ser que no eran muy muy generosos por parte de los dueños de los talleres pero no parece que hubiera necesidades extremas una gran penuria entre los que se dedicaban a estas actividades el consejo además hace las ordenanzas de estos oficios en colaboración con los propios gremios por ejemplo a la hora de hacer exámenes a maestro herrero o maestro de otros tipos hay una se sabe por la ordenanza de los sastres que el consejo pues hizo las ordenanzas de en qué condiciones se podía hacer ese examen para ser maestro de ese oficio en cuanto al comercio fue un comercio empujante tiene una muy buena ubicación albacete un comercio muy activo el mercado semanal lo favoreció bastante la feria en esta época parece que no está funcionando sí que sí que funcionó tiempo atrás se conserva en esta época uno de los poquísimos nombres sólidos del callejero es la calle de la feria y aunque sea un poco difícil leer la letra de esta época ese recuadro en color rojo pone calle de la aérea de la feria en realidad por el recuerdo de esa feria que en ese momento parece que no tenía mucha vitalidad posiblemente ninguna en cualquier caso pues el comercio en Albacete es bastante dinámico como luego lo fue en épocas posteriores Albacete siempre fue una ciudad bastante comercial como descripción de la época un poco también de la economía pues tenemos un documento de 1528 el censo de pecheros es decir de la gente que paga que como que dice en la villa de Albacete hay 1050 vecinos pecheros los cuales comúnmente tienen bien de comer y hay muy pocos o ninguno que sean pobres y necesitados son todos labradores y así los ricos como los demás todos se entienden en trato de comprar y vender porque el lugar es muy pasajero de carretería y aparejado para ganar en el de comer por todas las vías creo que hay una visión en muy pocas palabras de cómo es el ambiente económico de la villa el término de Albacete es muy distinto a ese gran término que tenemos en la actualidad que es este en el término ya lo veíamos el jueves pasado en realidad tenía este tamaño era un rectángulo que se hizo pues cuando nace la villa por cierto esta semana hemos celebrado pues la creación el aniversario de la creación de la villa y cuando se crea pues se le da un término que queda más concretado en la sentencia del obispo Pablo de Santa María el obispo de Murcia que bueno pues se encargó de delimitar y amojonar el término de Albacete se incluye la jineta como única población de relativa entidad hay algunas casas dispersas disfruta de esa comunidad de pastos que he citado antes lo cual dio lugar a conflictos no solo con Chinchilla como ya he citado antes sino también con la jineta pues también hubo algunos conflictos no por la comunidad sino por otras por ciertos abusos que a veces Albacete cometió con la jineta hasta que ya la jineta pues obtiene su villazgo en 1553 consigue separarse de Albacete le cuesta mucho dinero separarse de Albacete en esta época y en todas prácticamente todos estos logros se consiguen pagando pagando mucho que fue un millón de maravedíes que para la época es una barbaridad sobre todo en estos años centrales del siglo donde la economía pues estaba bastante dañada el término estaba controlado por esos caballeros de la sierra que he citado antes que eran guardas del campo y bueno pues que cobraban esas iban bueno pues iban recorriendo por todo el campo de Albacete pues a veces con bastante severidad y arbitrariedad pero alguien tenía que encargarse de esa vigilancia que ya he dicho nos encargaba quien nos dicen los manuales que se encargaba de vigilar los campos que era la la santa hermandad bueno entonces pues se dedicaban eso a cobrar multas muchas veces y con eso pues ellos obtenían unos ingresos y el ayuntamiento también el término fue muy reducido desde el principio se fue luego aumentando con algunas compras aunque en este periodo pues prácticamente las compras casi no existen actualmente sería esto es cartografía actual pues para que nos demos una idea yo creo que me he ido un poco me he acercado más de la cuenta hacia Chinchilla porque sería la cuarta parte entre Albacete y Chinchilla la cuarta parte ahí tendríamos el cambio de término y y bueno pues la verdad es que cuando trazaron el el término que es un poco lo que se ha heredado actualmente pues casi casi hacen un rectángulo real porque hicieron por aquí esta línea y bueno pues casi coincide con un rectángulo como el geométrico como el de color rojo que tenemos la población de Albacete pues es difícil calcular pero las fuentes siempre nos hablan entre 900 y 1100 vecinos pecheros cabezas de familia contribuyentes las familias de media pues se andan entre los 4 o 5 miembros de la familia pero hay que sumar a los hidalgos que algunas veces se incluyen otras veces no en este tipo de padrones y al clero también el clero además se acompaña de otros familiares y de otros criados etcétera con lo cual pues se podría calcular unos 5000 habitantes hay quien no se atreve a tanto yo creo que sí que como mínimo unos 5000 habitantes pero claro aquí a veces ya hay que moverse casi más por intuiciones incluyendo la aldea de la jineta que como he comentado al final de este periodo ya se separa de Albacete en la época de los reyes católicos sobre todo los últimos años del siglo XV principios del XVI los abecindamientos como he dicho ya son continuos viene gente de la roda viene gente de la mancha conquense no hay más que ver los apellidos actuales de los Albaceteños que hay mucho Alarco mucho Belmonte mucho Castillo y mucho Iniesta y es que proceden de esos cuatro pueblos Castillo de Garcemuño y se empiezan a ver ya entonces y bueno ya está la fecha hasta la fecha actual en que bueno pues aún siguieron viniendo en distintas oleadas de Chinchilla viene mucha gente porque Chinchilla está en decadencia encima hay vecinos que han sufrido represalias en la guerra del Marquesado luego en la guerra de los comuneros y van huyendo de esas nuevas autoridades entra gente joven está vamos así figuran gente que viene con su familia y además en algún momento son mal acogidos se habla de que se les roba ganado ese rechazo al forastero que a veces hemos conocido directo o indirectamente pues hay algún momento en que ocurre en Albacete un poco para bochorno de los herederos que somos de aquella sociedad se les roba ganado por eso pienso yo que es más ganadero de lo que a veces dicen los libros que es ganado comprado con su sueldo con lo cual también podemos deducir que los sueldos de la época pues daban para comprar ganado con lo cual pues no eran tan miserables como pues a lo mejor podríamos sospechar se produce por tanto un buen nivel de vida dentro de lo que es la sociedad del siglo XV XVI con una baja desigualdad y esto es muy importante actualmente muchos economistas han vuelto a trabajar el tema de la desigualdad como pieza clave de las de las sociedades bueno pues esa desigualdad baja o atenuada pues da más estabilidad más cohesión social hasta no no grandes rivalidades eso unido a la prosperidad comercial pues facilita que venga mucha gente y además pues por tanto que crezca la población a pesar de todos estos factores positivos para que haya mucha población hay factores adversos como algunas crisis de subsistencias por ejemplo el periodo de 1504 hasta el 7 pues fue una época muy dura de epidemia o sea de pérdida de cosechas de hambre de muerte por hambre pero bueno pues este periodo pues se fue luego poco a poco superando son crisis que de vez en cuando ocurren pues sobre todo por epidemias y y bueno en cuanto a su composición pues hay una pequeñísima parte de de clero pues ¿cuántos clérigos podría haber en Albacete entre regular y secular? pues una cincuentena de poco más o menos unos pocos hidalgos poquísimos para la época van aumentando a lo largo del siglo XVI quien quiere ser hidalgo encarga una investigación o más bien la paga para que para documentar la supuesta sangre limpia de cada uno de ellos supuesta porque luego cuanto más dinero se invierte en comprar un informe pues más se te limpia el pasado de tu familia y puedes acceder a la ley de alguía un pequeño porcentaje de propietarios ricos y una buena parte de campesinado medio este que que vive sin pasar hambre una pequeña parte de población humilde pero no marginal pequeños propietarios pequeños trabajadores artesanales pero no hay casos de indigencia generalizada en absoluto esa situación de cohesión social y de poco conflicto luego influyó cuando en la población a la hora de la actuación de la inquisición la inquisición interviene muy poco aquí bueno pues tenemos un libro que hice vamos me publicaron el año pasado sobre este tema en el que me detengo un poco pues eso en cómo se ceba la inquisición especialmente en poblaciones como Chinchilla o Egin sin embargo en Albacete casi pasa desapercibida en el año 89 sí que tuvo que haber alguna actividad hubo un tribunal el tribunal de Murcia Albacete pertenece al tribunal de la inquisición de Murcia se estableció durante varios meses en Chinchilla llevaban sólo un año en Murcia funcionando y se vinieron a Chinchilla a ver qué pasaba aquí bueno pues eso pues puso Albacete bajo la vigilancia directa de los inquisidores pero no hubo grandes represalias hubo sucesivas visitas hay visitas en distintos años en el año 95 creo recordar hubo una visita de inquisidores a principios del XVI luego ya muy avanzado el siglo XVI otra visita ya en el 1559 que también me parece pero vaya no parece que hubiera grandes repercusiones en Albacete al fin y al cabo no hubo judíos o casi ninguno hubo alguno ni mudéjares y por tanto apenas hubo ni conversos ni moriscos al haber cierta calma social no había delaciones porque la inquisición se movía con frecuencia por delatar unos vecinos a otros por herejías por tanto hubo muy pocos condenados hay un personaje al que queman un tal cruzado se condena por ejemplo al vicario hurtado a algunas otras personas pero se les ponen algunas multas sí que hubo un otro cura el presbítero Villena que se dedicó a criticar la inquisición bueno aquí tenemos una ilustración de yo creo que refleja más o menos bien como como era un acto de fe en una población parecida a la de Albacete pero bueno tampoco quisiera entretenerme mucho y que hablaba muy mal de la inquisición y se dedicó a criticar mucho a este inquisidor Valdés del que decía que que ni los diablos ni los ángeles ni tampoco las personas lo entendían y bueno pues este fue un clérigo muy reincidente estuvo como 30 años reincidiendo en sus faltas a la fe a comía carne en cuaresma criticaba la inquisición lo metieron en la cárcel luego decía lo que estaba prohibido que era hablar de cómo era la cárcel de la inquisición de cómo eran de a quién habían quemado de cómo eran los inquisidores no se cortaba y no lo quemaron y no tuvo grandes represalias también un poco no es que yo quiera en absoluto limpiar la imagen de la inquisición pero sí que es cierto que se pasaba la vida quemando gente esto enlaza con la iglesia lo más importante de la iglesia en Albacete es su parroquia y aquí tenemos bueno pues algunas obras que hablan un poco de la iglesia o de la parroquia de San Juan la que más se detiene sobre todo con hallazgos más recientes es la obra que tenemos ahí a la derecha que Aurelio publicó hace escasos años donde aparece pues mucha información novedosa de cómo fue la iglesia de Albacete Albacete es cabeza de una vicaría es posible que se creara en 1375 más o menos justo cuando se separa de Chinchilla en Albacete había dinero se pudo comprar más o menos o pagar la separación de Chinchilla y yo creo que en esa época también se separa de otras autoridades de la iglesia entonces aquí vive un vicario que controla esta zona la jineta también la zona también de Santana aunque es un despoblado y en Albacete hay dos parroquias hay una parroquia hay dos iglesias con una parroquia que eso no es nada raro la iglesia de Santa María de la Estrella que lo más probable es que estuviera en el alto de la villa posiblemente fue la primera patrona de Albacete y luego la iglesia de San Juan que es una iglesia mudéjar encastillada es decir forma posiblemente seguramente forma parte del recinto defensivo y bueno ahí tenemos esa torre medieval de la iglesia que conocemos por el libro de fotos de Alberto Mateos y cómo pudo ser la obra cuando estaba en construcción la construcción gótica que luego pues se sustituye por la actual durante el siglo XVI se reedifica a partir del 1513 ya hay unas noticias de que pronto se va a edificar parece que se demora y ya en el 14-15 ya empiezan las obras vienen muchos canteros vascos cosa también muy habitual vascos hay construyendo canteros albañiles maestros de obra están dispersos por todas partes por toda Castilla y tienen especial importancia los tasadores y supervisores que son arquitectos renombrados como Enrique Egas que está en ese momento trabajando en Toledo o Diego de Siloé o Andrés de Vandelvira todos ellos participan en mayor o menor medida en el seguimiento de las obras de la iglesia de Albacete hasta que aparece ya Jerónimo Quijano que bueno pues es un poco a quien se debe esas columnas espectaculares jónicas que sustituía a los viejos pilares góticos porque la verdad es que desde el primer momento la obra es bastante defectuosa bastante pobre y al final hubo bueno esto lo cuenta con mucho detalle el libro que acabo de citar de Aurelio ya me voy a remitir la serie de de despropósitos que acompañan toda la construcción de la iglesia de San Juan acaban en 1545 con un derrumbe de la iglesia lo cual pues obliga luego ya a construir con bastante más celeridad y es cuando se instalan esas grandiosas columnas jónicas que son responsabilidad de Jerónimo Quijano que es el maestro mayor del Obispado de Murcia y a quien se deben otras columnas similares como las que podemos ver en en Cejín o en Caravaca porque en esa misma época Jerónimo Quijano y las autoridades del Obispado de Murcia pues emprendieron una gran actividad constructora en la diócesis en esta época además también hubo muchos conflictos entre la iglesia de Cartagena o Murcia y la iglesia y el consejo de Albacete porque por tradición el consejo controlaba las cuentas de la iglesia y el obispado mejor dicho el cabildo decidió controlarlas directamente o a través de clérigos de Albacete y eso supuso muchos conflictos muchos pleitos mucha petición de ayuda por parte del consejo de Albacete a los reyes que acudían en su socorro pero luego la iglesia de Cartagena hacía caso omiso y seguía controlando las cuentas ya he dicho que Albacete era una cabeza de vicaría la máxima de la iglesia estaba el vicario dictado en el siglo XV luego Molina este de la familia que he comentado antes hasta que ya en 1513 aparece Bernardo Bernardo de Andújar aunque ahí pone Bernardo en todos los documentos aparece Bernardo Bernardo que es un albaceteño que pronto se marcha a Murcia y hace carrera eclesiástica hace carrera económica hace muy buenos contactos y cuando llega el obispo Bateolán un obispo austríaco que nunca pisó Murcia como tantos otros pues se convierte en vicario de Albacete y luego pues fue ganando otra serie de cargos él incluso consiguió Andújar consiguió aumentar la cantidad de oficiantes de la iglesia de San Juan de 2 a 6 a lo cual había que añadir un montón de capellanes que había en sus distintas capillas también Bernardo de Andújar fue nombrado obispo de Tagaste no obispo Tagaste como dice por ahí una calle de Albacete que nadie sabe quién fue ese tal Tagaste no era Andújar y tal vez sea momento de volver a llamar la atención para cambiar la placa bueno pues fue nombrado obispo de Tagaste eso es un obispo simbólico es un titular porque Tagaste está en Argelia y era un obispo como se dice en el lenguaje eclesiástico impartibus infidelium es decir es una diócesis que está en tierra de infieles y a la espera de que se cristianice pues o recristianice pues volver a bueno pues a montar allí un obispo eso sí obispo hay y le suponía unos ingresos bastante generosos también y también se convierte en un sufragáneo un obispo auxiliar del de Cartagena cuando es sufragáneo gana muchas atribuciones entonces pues aquí en Albacete se convirtió en pues un personaje muy poderoso manipula mucho la situación maniobra junto a un cura que se llama Santa Cruz un clérigo que se llama Santa Cruz para darle a él una capilla la actual capilla de Loreto de la Virgen de Loreto pues fue la capilla de los Santa Cruz y bueno pues Andújar pues estaba muy en colaboración con él ahí intentaron hacer un también una salida de esa capilla al altar a la capilla central la capilla mayor y aquello también acabó pues con un deterioro absoluto de la capilla Andújar también se dedicó a controlar las cuentas contra la norma vendió terrenos de la iglesia para hacer las capillas bueno pues era una persona pues un emprendedor bastante hábil la verdad ahí tenemos su firma hay el escudo existe la capilla de los de Andújar que está contigo a la Virgen de Loreto ahí está enterrado el obispo Andújar y está coronado su enterramiento por ese escudo se ve muy mal porque está pintado y cuando haya una restauración pues tal vez afloren los colores antiguos en este escudo hay un león y una torre y el cordero el Agnus Dei con la cruz alargada de San Juan Bautista que bueno pues es el santo de la iglesia de Albacete y seguramente eso influyó en que Andújar cuando fue cuando fue a Elche allí transformó una mezquita en iglesia y le puso iglesia de San Juan Bautista seguramente por una devoción especial que le tenía al santo de su pueblo que es este bueno pues sería en lo que es el plano aquí aquí estaría la capilla de su amigo de Santa Cruz y aquí la capilla de Andújar aunque actualmente pues tienen otros otros nombres en Albacete me queda bueno me queda lo que me queda voy a intentar acabar pronto también hubo una serie de ermitas aquí las ocho documentadas tampoco habría muchas más hubo una de Santa Cruz en la vereda de Santa Cruz conocemos muchas veces por la publicidad de la radio que está a la entrada de Campoyano y esa ermita luego ya también se traspasó a la actual calle de la cruz donde está esa copia de la cruz de término porque ahí estaba esa cruz y a la ermita se le puso un poco por asociación un par de conventos franciscanos el de San Francisco la plaza de Antonio Andújar y alrededores y una casa de terciaria franciscana que con el paso del tiempo se transformó en un monasterio porque una casa de terciaria no tiene la identidad del monasterio que seguramente entró en rivalidad con las monjas de Chinchilla que por entonces también crean su propio convento epidemias que vamos a decir de epidemias bueno pues se trataban bueno todo tipo de enfermedades se trataban de como mejor se podía en el hospital de San Julián que estaba frente a la iglesia la beneficencia corría a cargo del consejo de una manera muy modesta de las cofradías que de vez en cuando destinaban algún dinero a pues que aventura pues a socorrer a los más necesitados en ningún caso recuerdo haber visto beneficencia por parte de la parroquia de San Juan es así como tampoco es habitual en otras en otras villas a veces colabora en el consejo y las cofradías en la cofradía de Santa Águeda que fue muy importante con su ermita por poner un único ejemplo 1506 cría a una niña seguramente la abandonaron en la puerta de la ermita con una subvención que le concede el consejo las epidemias de peste pues son cíclicas fue muy rigurosa la de 1507 tenemos hay distintas fechas un poco destacada sobre ese fondo la de 1524 o 1525 posiblemente en el 23 ya empezó con muchísima mortanda pero bueno se tenía muy normalizada la epidemia de peste y entonces junto a otras enfermedades infecciosas que llegaban por el agua en mal estado Albacete era un pueblo que siempre estaba encharcado y por eso se hicieron esas acequias y esas canalizaciones que acabaron derivando en el canal de María Cristina en el siglo XIX volviendo a las epidemias de peste se tomaban muchas medidas de prevención se pregonaba que había que proteger la villa se ponían barreras se cerraban las puertas de la ciudad los vecinos los que tenían la casa de la puerta vigilaban que no entrara nadie y a veces si pasaba gente se les multaba a esos vecinos que lástima se confinaba a los allegados de los enfermos se les ponía en confinamiento tal y como pues estamos conociendo en estas fechas por desgracia se ponían enfermos en cuarentena de 40 días como era habitual en esa época se les llevaba muchas veces a casas que estaban muy alejadas del núcleo se multaba evidentemente a quien incumplía estas normas y a veces incluso se expulsaba a los forasteros hay una ordenanza de 1546 que dice que los médicos de esta villa pues por ello se ha sabido que mucha parte de la enfermedad se ha causado por muchos pobres y forasteros que causan grandes inmundicias a causa de estar con sus enfermedades por las plazas y lugares públicos del pueblo por tanto acordaron que los dichos pobres y enfermos se echen del pueblo así y en otras épocas no se les echa pero se les da latigazos bueno pues son no vamos tampoco a juzgar a la gente de la época y bueno pues aparte de esto pues también hay una serie de celebraciones que estoy concluyendo hay un calendario amplísimo de fiestas de guardar la que no se trabaja y a veces pues se celebra no no se pero bueno si hay cierta abundancia de celebraciones las cofradías hacen las suyas se hacen caridades es decir pues una romería en la que acude todo tipo de gente y se ofrecen limosnas a los más menesterosos y siempre que había pues que fallecía un monarca o alguien de la casa real o casi siempre pues se hacían honras fúnebres públicas costeadas por el concejo se le pagaba a los frailes tanto de la villa a veces se invitaba de fuera a los cofrades de las distintas cofradías y luego se les invitaba a los a los clérigos al clero regular y secular se les daba un banquete de vino de carne de pescado etcétera se tañan las campanas los sacristanes se les pagaba a los sacristanes porque tañeran las campanas a difuntos y bueno pues eso ocurre pues cuando fallece Isabel I cuando fallece Felipe I bueno pues porque está documentado se hacen celebraciones también cuando han pasado algunos reyes por ejemplo Carlos V está muy poco difundida esta noticia Carlos V pasó por Albacete el 12 de diciembre de 1541 venía de Cartagena de una operación fallida en el norte de África y pasó por Murcia allí Chinchilla pasó por Albacete durmía en Albacete y continuó su camino hacia el interior de la península seguramente durmía en casa de la persona más relevante de ese momento y esto nos recuerda como el 8 de agosto es fácil recordarlo Carlos V pasó un 12 del 12 y los reyes católicos un 8 del 8 del 88 pasaron por Albacete se alojaron en casa de Martín de Cantos que era el gran personaje de la época héroe de la guerra que lo hacen hidalgo cuando se alojan en su casa y ya pues también cuando se nombraba o se proclamaba el nombramiento de un rey pues también se hacían celebraciones públicas y entonces en el libro de la historia de Albacete que de alguna manera también homenajeamos en estas charlas Pedro Joaquín García Moratalla recoge pues esta esta frase la abdicación del emperador Carlos V en favor de su hijo el príncipe Felipe fue vitoreada y recibida con júbilo por el pueblo albaceteño en una sesión de ayuntamiento celebrada en abril de 1556 los oficiales del consejo prestaron juramento y lealtad al nuevo rey el alcalde Bachiller Cantos ante mucho número de gente alzó el pendón de la villa en la plaza pública al tiempo que gritaba el nombre de Castilla y el del soberano entrante con un amén coreado por los allí presentes de manera que bueno pues se abría un periodo para Albacete quizá no muy digno de esperanza porque sería una época muy complicada muy dura de pobreza de inflación de severidad en las autoridades pero empezarían con bastantes esperanzas y y no sabemos muy bien cómo les pudo ir en lo privado lo importante es que Albacete a partir de entonces pues fue creciendo poco a poco hasta convertirse la ciudad que conocemos hoy día muchas gracias muchas gracias aplausos 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 chau chau